Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer a la senadora Emma Claudia por este debate, a los miembros del Gobierno Nacional que nos han mostrado el gran trabajo que vienen adelantando en el tema de cooperación y a los invitados internacionales. Hoy, uno de los temas más importantes que tocó la senadora Emma Claudia es la situación de los venezolanos en Colombia. Una situación que sobrepasa la capacidad fiscal de nuestro país y como ella bien lo señaló, siendo una de las crisis más grandes de refugiados en el mundo, hace falta mayor cooperación internacional. Nosotros reconocemos el esfuerzo de la comunidad internacional, pero ante una crisis de esta magnitud todavía necesitamos más apoyo. Y hoy estamos viviendo un problema adicional que ustedes lo señalaban y es como muchos de los venezolanos que estaban en otros países están buscando retornar por nuestro territorio. Y hoy el gran problema es que muchos no pueden hacerlo porque la narcodictadura que usurpa el poder en Venezuela ha cerrado la entrada, la posibilidad de entrada de muchos de esos venezolanos. Justo hoy, una diputada venezolana del estado de Táchira, Gaby Arellano, hizo una denuncia y le pide apoyo a ACNUR con la creación de unos refugios por la situación que se está viviendo. Si me lo permiten, yo quiero simplemente que escuchen. Dura dos minutos la declaración. Yo la voy a poner en el grupo del Senado, pero quisiera que escucharan un momentico parte de la denuncia. El lunes 8 de junio quiero alertar a la comunidad internacional del plan perverso que encabeza Freddy Bernal y sus mafias, quien utilizando la necesidad del pueblo venezolano, quiere generar inestabilidad en territorio colombiano. Esto lo hago muy responsable, haciendo un llamado al gobierno nacional de Colombia, que sé de primera mano que durante la pandemia el presidente Duque ha generado un plan de atención para los venezolanos. Ha repartido más de 200.000 mercados a las familias más vulnerables en territorio colombiano. Pero esto no es suficiente. Sabemos de decenas de miles de venezolanos que han tenido que salir caminando, de Perú, de Ecuador y que hoy están en territorio colombiano. De decenas de venezolanos que han sido desalojados de su casa por no poder pagar el arriendo, porque no pueden trabajar en las calles, porque la pandemia se los limita y se los impide. Es por eso que solicitamos a Naciones Unidas, a su oficina de ANUR en Colombia, la urgente necesidad de aperturar albergues en Rumichaca, en Cala, en Bogotá, en Bucaramanga y en la frontera. Para darle techo, seguridad y abrigo a los venezolanos y para que la dictadura de Venezuela, el narco régimen de Venezuela, no utilice la necesidad y el hambre del pueblo venezolano, que está en la calle hoy en Colombia, para generar inestabilidad. Porque ese es el plan de Freddy Bernal y de Maduro, cuando cierra el paso, por Apure, por la Guajira y por el Táxia, para que los venezolanos puedan ingresar a territorio, por la necesidad de tener un techo libre para poder dormir y pasar la pandemia. Es por eso que alertamos a los organismos de seguridad de Colombia. El plan perverso que está queriendo usar Freddy Bernal y la dictadura de Maduro para generar inestabilidad, causando el hambre y generar caos en Colombia. Y la solicitud, muy respetuosa, casi que rogándoles, suplicando a las naciones moridas, que aperture albergues para los venezolanos que están en condición muy vulnerable en las calles durante la pandemia en territorio colombiano. Yo quería que escucháramos esta declaración de hoy de Gaby Arellano, porque hoy hay una enorme preocupación. Y es como se pueden utilizar con otros fines algunos venezolanos que necesitan desesperadamente retornar y que hoy no lo pueden hacer porque les han cerrado esa posibilidad del otro lado de la frontera. Y un segundo punto que quisiera señalar, presidente, de manera muy rápida, es que aquí se hizo alguna mención al tema del ejército. Y yo no puedo dejar de mencionar la enorme preocupación que tengo por un derecho de petición que algunos senadores de la oposición enviaron al ministro de Defensa, donde además pretenden que él viole la Constitución y la ley y donde hay una clara intención de extralimitación de funciones. Primero, porque el artículo 189 en el numeral 19 de la Constitución es claro, es al presidente de la República a quien le corresponde conferir los grados a los miembros de la Fuerza Pública y someterlos a aprobación del Senado. Dos, la Constitución en el artículo 220 señala que los miembros de la Fuerza Pública no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos y modos que determine la ley. Es muy importante este artículo 220 porque esta disposición constitucional constituye una cláusula jurídica que le asegura a los miembros de nuestra Fuerza Pública la promoción dentro de la jerarquía militar y policial cuando han cumplido los requisitos legales y reglamentarios en tiempo y actitud que son exigidos para cada grado de acuerdo a los decretos ley. El tercer punto importante es que la Constitución Política de Colombia contempla un marco amplio de garantías relacionadas con el trato debido a quienes son investigados fiscal, disciplinaria y penalmente. Además, esto está de acuerdo a unos instrumentos internacionales que ha ratificado Colombia como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es muy importante porque lo que están pretendiendo algunos senadores con una indebida presión sobre el gobierno nacional desconoce las más preciadas garantías procesales que son eje de la Constitución del 91. Uno lo que encuentra es que a veces se promueven unas solicitudes absurdas y que viene siendo casi permanente el hecho de tratar de torpedear los ascensos de nuestra fuerza pública, en muchos casos violentando el derecho que tienen al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la dignidad y al buen nombre. Eran solo esas dos observaciones, presidente. Muchas gracias. Llevo cinco años en la Comisión Segunda y cinco años he escuchado que van a presentar un proyecto para modificar los ascensos. Mientras no lo hayan presentado y aprobado, la Constitución y la ley está vigente y hay que respetarla. Dos, muchos legisladores que se dedican al acoso no cuentan, por ejemplo, que en los pasados ascensos pretendieron negar el ascenso del brigadier general Hernando Garzón Rey. Afortunadamente no caímos con el acoso mediático y recientemente la Fiscalía General de la Nación terminó desestimando gracias a la copiosa evidencia sobre la inexistencia del delito que se le imputaba. Tres, muy importante aprovechar la presencia de la comunidad internacional para denunciar cómo la narcodictadura cierra y limita el ingreso de venezolanos a su país. Hoy solo permiten tres días a la semana el ingreso por el puente Simón Bolívar, 300 venezolanos cada día. Y esto es lo que está provocando un grave embudo en Cúcuta y en Real Rosario.